Por el cielo voy a hacer subir Y es que yo quiero llevarte conmigo A un mundo nuevo y lejos de aquí En el mundo tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Todos estamos perdidos En un barco sin destino Cavegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin perdida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra No perdida No perdida No perdida ¡Rinco! ¡Uh, uh, papá! Voy a encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga que tenemos que amar Tenemos los corazones que echemos a volar Es que yo quiero que vayas conmigo Como todo nuevo y por aquí Llegame donde tú quieras, amor En donde ríos soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos En el marco sin destino A tu casa en el marco dormido Acabamos en los mares de pasión Perdidos Empregados sin perdidas Desde el sol y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra Perdidos en un parque sin destino A tu casa en el marco dormido A tu casa en el marco dormido A tu casa en el marco dormido ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!